Activate MQB te invita a sumarte a esta cultura solidaria. Puedes realizar todo tipo de donaciones. Donativos en especias, alimentos no perecederos y enlatados. Donativos de higienes como jabón de coco, pasta dental, lavandina sachet, esponja, cepillo para dientes, jabón tocador, shampoo y enjuague en sachet. Jabón en polvo, toallas higiénicas femeninas y papel higiénico. Donativos de temporada. Para la temporada de frío recibiremos frazadas, abrigos, pantalones, medias, bufandas, café y chocolatadas. Para el día del niño se recibirán solo juguetes en buen estado. Y para la temporada navideña, pan dulce, juguetes, regalos, enlatados y más. Sumate.